Lo mejor fue perderte, es de tu por tu lado Nunca nos comprendimos, es mejor olvidarlo Tu amor y mi amor, fueron muy diferentes Y siempre discutimos, por palabras de la gente Tus padres, también son los culpables De nuestro amor perdido Y váyanse a favor Yo te quise tanto, y no puedo olvidar Los momentos felices, que pasamos tu y yo Y hoy que hemos terminado, solo quiero decirte Te doy gracias mi amor, por todo lo que me diste Tus padres, también fueron culpables De nuestro amor prohibido Tus padres, también fueron culpables De nuestro amor perdido Y los chupetones, aún no hay nada Te doy gracias mi amor, por todo lo que me diste Te doy gracias mi amor, por todo lo que me diste